El país de hotel tiene mayor presencia y mayor importancia los espacios de agua. El agua es un elemento natural, como todos sabemos, tan básico y tan intrínsecamente, tenemos tan asumido que es como un bien primario, que nos resulta como muy esencial y muy atractivo. Es una forma, para mí, el hecho de utilizar el agua en los espacios donde son residencias puntuales, como son las suites de hotel, aporta un poco esa parte de naturaleza en un espacio tan sofisticado como una habitación de este tipo. Y bueno, es una forma yo creo que también de crear lujo sin recurrir a la ostentación, o sea, con un elemento natural y básico podemos crear uno de los mayores lujos. Esto, voy a empezar contando un poco, este proyecto, esto fue un cuadro que vi en el Museo del Novecento, en Milán, pues una de tantas veces que vas a la Feria del Mueble y tienes un rato, y encontré este cuadro que me pareció muy inspirador porque es una especie de aguamanil tradicional, es un cuadro de finales de los años 20, principios de los 30, y entonces vemos con qué mimo y con qué placer está, pues parece que es una madre, peinando, arreglando, aseando a su hija. Entonces esto me hizo pensar la idea bonita del aguamanil tradicional, que era un elemento que estaba incorporado dentro del propio dormitorio. Entonces pensé en recuperarlo y de aquí nació Historias de Tocador. Historias de Tocador es, bueno, pues básicamente un conjunto de lavabos que están inspirados en los aguamaniles, la idea nacía un poco eso, como algo compañero próximo dentro del mismo dormitorio, no para tener aparte, aunque a veces también lo hemos colocado en baños cerrados, y bueno, el grifo normalmente viene de pared o viene del suelo directamente. Entonces para que fuera, seguir manteniendo la forma lo más pura posible. Entonces el nombre de Historias de Tocador viene porque lo que hicimos fue diseñar un conjunto de cuencos y de elementos con el mismo lenguaje, y según combinaras estos elementos, construías una historia de tocador o una historia de baño diferente de otra, de forma que permite bastante la personalización. Entonces, el de la izquierda es el lavabo en sí, y luego teníamos estos cuencos más pequeños que eran como de apoyo, que podría llevar los jabones o podría llevar una maceta, podrías poner uno, dos, te permite personalizar tu espacio. Las fotos están hechas en un monasterio en el Puig, en Valencia, y bueno, aquí hay un ejemplo un poco, aquí se ha combinado el cuenco pequeño con otro que tiene algo de tocador o de elemento un poco entre tocador y escritorio, pero siempre buscando ese aspecto de algo que está más cerca de ser un mueble que de ser una instalación, aunque obviamente necesita sus tomas de agua y desagües. Bueno, ahora quiero pasar a hablar de como tres suites de hotel ejemplares, entre comillas, que diseñamos para Mallorca, para Agroe, y nosotros hemos hecho bastantes trabajos para Agroe a nivel nacional, a nivel de España, y entonces, pues bueno, la verdad es que el tema del agua me resulta siempre muy atractivo, muy placentero de trabajar e incluso de contar. Entonces esto, pues bueno, la imagen, las imágenes las he ido referenciando con temas asociados al cuerpo, por lo que decíamos antes, es que de alguna forma el agua como elemento esencial y natural la tenemos muy asociada al cuerpo. El propio cuerpo humano tiene un 70% de agua, en la naturaleza casi todo está en su base, tiene el agua. Bueno, entonces, de alguna forma lo que también vimos a partir de estos trabajos es que cuando haces un espacio de agua para una suite de hotel, son espacios como muy infusión, no son espacios donde tú separas drásticamente la zona del baño de la zona donde se duerme. Cosa que a lo mejor en una vivienda en el día a día podría resultar un poco más incómodo, pues en la suite de hotel se busca también un poco vivir esta experiencia un poco diferente. Entonces, las partes, hay determinadas partes que forman parte de esta habitación y bueno, pues luego ya las que son de más intimidad, como puede ser el inodoro, pues están aparte, no? Pero es un espacio normalmente abierto al resto del dormitorio y participa de su estética. Realmente tiene tanta fuerza que se nota mucho cuando, o sea, una habitación puede ser preciosa, pero en el momento en que aparece el agua como parte de esta escenografía, gana mucho más. Entonces, el espacio de agua en la suite de hotel tiene obviamente un sentido higiénico, un sentido lúdico, un sentido estético. Entonces, yo creo que pesa más la parte lúdica y estética más vinculada al hedonismo, aunque realmente muchas veces lo que necesita el visitante es un poco esa puesta en escena, aunque luego, y esas opciones de agua, aunque luego realmente muchas veces recurrimos a las más funcionales, que puede ser una ducha y tal, pero el hecho de tener la posibilidad, pues resulta siempre atractivo y placentero. Entonces, también ayuda a esa apariencia de confortabilidad que tiene que ofrecer un dormitorio, una suite de hotel. No solo tiene que ser confortable, sino además aparentarlo. Además, el agua, su esencia está ligada a nuestra cultura también religiosa. Luego, tiene un sentido también de regeneración. El agua la utilizamos para refrescarnos, pero también la utilizamos para entrar en calor. Tiene un montón de componentes variados que sirven para la revitalización y la reenergización de las personas. Bueno, hago un poco de alusión al fuego, porque también en una de las suites lo incorporamos, porque también nos parece ese otro elemento de la naturaleza, que también suma en un espacio donde tú vas a pasar un tiempo limitado, como otro, y sigue siendo lo mismo, uno de los elementos básicos de la naturaleza. Bueno, pues, está el agua ligada simbólicamente a los sentimientos, las emociones, el fuego quizás más a la pasión, a la fuerza del espíritu. Y bueno, ahora paso ya a hablar de estas tres suites. Esta es la primera, la suite grandera, que estaba inspirada, bueno, este proyecto tiene algo de particular, y es que cada uno de los ambientes estaba inspirado en un objeto, en un grifo. O sea, nosotros normalmente proyectamos para personas, para un cliente, y esos objetos que tú escoges o diseñas se hacen en función de tu cliente, ¿no?, de tus objetivos en ese proyecto. En este caso, era un poco un reto, porque en realidad nos dieron tres grifos diferentes y nosotros teníamos que crear el entorno para cada uno de esos grifos, con lo cual teníamos que crear una especie de fantasía de huésped para poder desarrollar el proyecto. En este caso, pues la grifería grandera fue la que nos inspiró, y se trata de un espacio de tintes más románticos, que, bueno, donde hemos utilizado el fuego, como comentaba antes, como un elemento complementario a el agua, dentro del propio espacio de agua. Hemos utilizado también espacios para dar mayor amplitud, para que haya como visión, están como este espejo a esta parte, y al otro lado hay uno vertical muy similar, de forma que, de alguna forma, todo este espacio de agua está siempre como en comunicación. De hecho, aquí, a través del espejo, podemos ver los lavabos. Los espejos para arreglarse, para maquillarse o para afeitarse, pues están justo en esta divisoria entre la zona de lavabos y la zona de... Esta es la zona de lavabos, y luego tenemos al otro lado de este murete, en la ducha y también una bañera. Entonces, era lo que comentaba un poco, ¿no? La idea de que tú puedas darte un baño, pues muchas veces pasamos por los hoteles y lo que te das es la ducha funcional. Entonces, igual llegas a hacerlo, lo cual está muy bien, pero si no, solo por el placer de disfrutar de un escenario de este tipo, pues merece la pena. Dentro de esto, también quería destacar como elemento complementario dentro de este espacio, o bueno, como parte de él, un pequeño tocador, ¿no? Que también es como una especie de anacronismo, una cosa un poco rescatada del pasado, y pensamos que, bueno, pues era un poco, lo hemos recreado, ni siquiera hemos hecho una reinterpretación, porque el lenguaje era como muy claro, como muy... o sea, todo muy ligero, muy un poco 19, pero refinado. Aquí pasamos a la suite Ayure Brillan. Las suites llevan el nombre de los grifos en cuestión. El Ayure Brillan es un grifo que es bastante facetado, recuerda un poco a la talla de las piedras preciosas, es ultra brillo, aunque, bueno, se ha sacado también en otros acabados, en cobre, en grafito, en diferentes acabados, y lo hay en brillo y en mate, pero realmente la filosofía del grifo en sí era un poco, al ser tan poliédrico, como reflejaba el entorno, ¿no? Y multiplicaba el agua. Tiene, es más duro que la otra grifería que hemos visto antes, que era de formas más dulces, este tiene una forma como más potente, y bueno, yo he ido identificándolo con escenas de danza contemporánea, de la que soy admiradora y seguidora. Esta es una escena de danza de Pina Baus, que tiene algo, es muy racial, ¿no? Y entonces, un poco, el espacio este va por esta línea de naturaleza, de agua, de cascada, y bueno, la traducción de eso, pues era este espacio, donde está también todo muy fusionado, pero ya hemos utilizado maderas, colores más cálidos, vegetación, muchas plantas, el hecho de que por debajo de la zona de la ducha pasa agua también de un lado para otro, es casi como si te estuvieras duchando en una especie de estanque o algo así. Y bueno, destacar también, aquí se presentó el primer shower toilet que sacó Grohe, que para mí también es uno de los elementos que también estaba revolucionando ahora el mercado, porque es un sanitario que te permite eliminar la pieza de bidé, y con un solo sanitario tienes el doble servicio. Entonces, pues te ayuda a recuperar espacio para dedicarlo a otras cosas, o simplemente pues porque tengamos menos espacio. Diseñamos pues todo, las duchas estaban en funcionamiento, con unas botoneras especiales para que se pudieran probar desde fuera. El techo está hecho a base de la más de madera, perpendiculares a un supuesto cielo, que era un techo tensado con luz, que buscamos una luz como de atardecer, e incidiendo bastante en esa calidez que pretendíamos dar. Y luego los lavabos los diseñamos para, pues realmente como, como un, es un cubo de cristal, donde el grifo está, bueno, cada cubo de cristal está amaclado a la pieza que contiene esta especie de jardinera. También aquí fusionamos el tema vegetal, que está con lavabo orgánico y el agua. Y, bueno, luego, estos son los lavabos. Entonces, el propio grifo está dentro del propio lavabo. También era una forma de poner en valor muchísimo más la grifería, pues que al final era lo que también nos pedía nuestro cliente. Aquí pasamos a la suite Ayure, el otro era Ayure Brillant, este se llama simplemente Ayuri, Ayure, y es un grifo más simplificado, que combina formas cuadrangulares con alguna curva, pero muy limpio de formas. Aquí, pues, bueno, la asociación me venía cuando estaba preparando la charla con este grupo de danza, que es un grupo chino de danza contemporánea maravilloso. Tuve la suerte de verlos el verano pasado. Se llama Antao Danza Cieter. Y, bueno, pues estamos otra vez con el cuerpo, el culto al cuerpo, y de alguna forma eso traducido al espacio viene a ser esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, también era un espacio multifuncional, pero espacio de agua, al fin y al cabo, con su bañera, dentro de la propia bañera tiene ducha también, y luego, pues, bueno, un elemento más para sentarse, el lavabo, la idea un poco de las copas, el cava o el champán, un poco como para abundar en esta idea de relax y de placer. Diseñamos todo, las toallas también las hicimos, es proceso, y, bueno, aquí vemos el elemento ducha, una pantalla de televisión, una mesita, pues, este es el conjunto. Y aquí pasa a una zona, aquí a la derecha, la imagen rojiza, aquí lo que hicimos fue presentar una batería de las diferentes griferías para cocina que tiene Grohe, que son bastante sofisticadas, en cuanto que te permiten, pues, tienes, puedes conseguir agua fría, muy fría, directamente del grifo, agua con gas, con más gas, con menos gas, en otro de ellos agua hirviendo para hacer directamente un té, con lo cual, esto lleva también a la idea de acuabar. El acuabar es un término que de alguna forma nosotros aprendemos con Grohe, nos parece ingenioso y útil y lo hemos aportado cuando hemos podido, que ese espacio dentro del propio cuarto de baño, esta imagen pertenece al cuarto de baño que acabamos de ver, donde tú puedes coger agua del grifo directamente y esta agua es agua con gas o agua fría, que es un poco una especie como de alusión a lo que sería un balneario, es un poco el agua por fuera y también por dentro, entonces, es el placer del agua llevado ya a lo máximo, entonces, dejarte, de hecho, la inauguración del cóctel se hizo también combinando aguas con gas con diferentes y bueno, un poco, es una idea que me parece buena. Y bueno, pues como aportación o como opción también en una suite de hotel, pues el hecho de que en un momento dado pueda haber una terraza, tener una pequeña piscina para uso personal y bueno, esta imagen de David Hodney a mí me encanta, la he utilizado como referencia para otras cosas también, porque es una imagen donde no hay personas y sin embargo está la persona, ¿no? porque está este agua que ha salpicado al lanzarse a la piscina, entonces, pues de alguna forma quería asociarlo con, pues esta es una piscina que acabamos de terminar, este era el render y esta es ya la piscina acabada, de hecho, no sé si se ve, está el suelo todavía sin limpiar, la hice antes de venirme y bueno, pues una opción de una mini piscina que aparte de que paisajísticamente te lleva tu mirada más allá hasta el mar, ¿no? pues en este caso es como que engancha esta terraza con ese agua con el mar y bueno, es un placer al aire libre también y bueno, ya está, gracias. Sí, 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 ahora se ve.